Bueno, estamos normalizando el servicio. Actualmente estamos trabajando con un caudal de 700 metros cúbicos hora, cuando el normal de Iguazú es aproximadamente 1.100. Con estos 700, nosotros con un Iguazú sin turismo, digamos, podemos trabajar y operar normalmente, digamos. Bueno, sabemos que todo lo que pasó, ¿no es cierto?, la bajante del agua, bueno, la bomba que tuvieron que trasladarla a otro lugar, cómo se va sectorizando ahora con la distribución y cuáles son las prioridades o cuáles son también, ¿no es cierto?, los recursos que van a estar utilizando a raíz de que esto todavía no se va a establecer en forma general. Exacto. Nosotros tuvimos, cuando el río bajó, tuvimos que trabajar con una balsa, que es la que está trabajando actualmente ahora. Esa balsa nos permitió trabajar con 400 metros cúbicos, así que durante toda esta crisis, digamos, o emergencia hídrica, estuvimos trabajando con 400 metros cúbicos. Ahora el río subió, digamos, está un poco más estable y podemos desplegar 700 metros cúbicos y eso nos alcanza, digamos, para distribuir en las dos grandes zonas, que son la parte de gravedad y la parte de por bombeo, el líquido vital. ¿Y qué sectores podemos decir que ya están totalmente establecidos y cuáles son los que faltan todavía? Los que están establecidos son todo el sistema de bombeo, perdón, por gravedad, ese ya está establecido hace rato. Lo que por ahí complica son las partes altas, digamos, las zonas altas, Villa Alta, por ahí las leñas un poco, pero con el tiempo los vecinos están informando, digamos, que la presión está recuperando. Ajá. Bueno, entonces tendríamos que después, ¿no es cierto?, ampliar también, porque seguramente ustedes están trabajando en la forma de inversión, ¿no es cierto?, y también el abastecimiento del líquido a lugares donde todavía no puede llegar el bombeo, como es lo que está pasando ahora, ¿no? Exacto, sí. El IMAS está trabajando, digamos, hay un plan, digamos, un proyecto para cambiar los sistemas de aducción, digamos, hacer una reparación de todos los sistemas, digamos, y tener un sistema híbrido, digamos, de aducción, de toma de agua cruda. Así que, bueno, en eso está trabajando el IMAS, nosotros acá, y de lo que corresponde a mi sector, digamos, estamos potabilizando el agua y tratando de distribuir y que les llegue a todos los vecinos. ¡Gracias!